Y qué bueno en un lanzamiento de lo que es la vida en Santiago de Cali, la vida en Santiago de Cali es el deporte y hoy estamos en el lanzamiento del Mundial de Bolo y que tiene como escenario esta capital Ana María Zambrano, ella hace parte de lo que es la organización, la logística, de lo que es la Liga de Bolo y con ella vamos a hablar un poco de qué se trata el tema. Ana María, bienvenida, como me le he dado bienvenida a Logros, ¿cómo está? Bien, muchas gracias, bienvenidos a ustedes y muchas gracias por apoyar este deporte. ¿Fecha? ¿Qué fecha es y cuántos países están invitados? Bueno, arrancamos oficialmente el 5 de diciembre, aunque los deportistas llegan días antes y vamos hasta el 14 de diciembre en La Bolera. Están invitados, vienen confirmados ya 25 delegaciones de diferentes países, Europa, Asia, Estados Unidos, de Sudamérica, viene muy completa la participación de los deportistas. ¿Cómo ha sido el movimiento de organización? ¿Usted qué tiene pericia en esto? Bueno, es ubicar las delegaciones en los hoteles oficiales, estamos organizando tours para que ellos tengan la oportunidad de conocer nuestro país, principalmente el valle y pues como comentaba Jorge, tenemos, hay días donde ellos descansan entonces tenemos una gran oportunidad para que ellos puedan salir a conocer, también poder promover un poco la salsa y el pan de bono que ahora es el segundo pan más importante del mundo, entonces la idea es que nos conozcan y promovernos como país adicional de podernos promover como una capital deportiva. Aquí en Cali, si las personas neófitas en el deporte del bolo quieren conocer, ¿qué escenarios hay? No hay tantos como quisiéramos, pero tenemos la bolera que es el sitio donde está la liga, también hay otra bolera más, digamos, recreativa en el sur y está la bolera del norte. ¿Dónde va a ser el evento? ¿En qué sitio está ubicado? ¿En la unidad deportiva? Sí, es en la unidad deportiva donde está la liga, compartimos escenario con el escenario de artes marciales, quedamos al lado del velódromo, al lado de la plaza de toros, entonces estamos pues con una buena forma de acceso, tenemos una facilidad de acceso de parqueadero. Invitación para todos los vallecaucanos y los colombianos amantes del bolo y los no amantes del bolo que quieren conocer un deporte súper agradable. Bueno, los invitamos a que nos acompañen del 5 al 14 de diciembre, vamos a tener también transmisiones en streaming por si no tienen la facilidad de venir y los esperamos que nos acompañen en la bolera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!